Hola clipetes, estamos en la presentación en España del nuevo Nexus 5X de LG que tengo aquí. Lo hemos cogido un ratito así para mostrarlo y haceros una preview de lo que nos vamos a encontrar con este nuevo dispositivo que se pone a la venta el día 9 de noviembre. Este es el nuevo Nexus 5X fabricado por LG. Ojo, vamos a ver cosas de LG en el dispositivo, pero ya estamos muy acostumbrados a un diseño, sobre todo con respecto a los botones en los dispositivos de LG que aquí no vamos a encontrar. No podemos olvidar que al fin y al cabo este es un dispositivo que está fabricado específicamente para Google. Una de las principales novedades de este 5X es que va a estrenar el nuevo sistema operativo de Google, Android 6.0 Marshmallow, es decir, la M. ¿Cuáles son las mejoras? Bueno, pues entre las muchas mejoras que incorpora esta nueva versión tenemos, por ejemplo, el hecho de que podemos gestionar mejor el almacenamiento. Ahora podemos manejar la microSD e incluso un lápiz USB para poder almacenar ahí prácticamente lo que queramos. También ha mejorado el tema de los permisos de las aplicaciones. El que podemos elegir permiso por permiso cuál es el que queremos dar al desarrollador de la aplicación que nos estamos descargando. Y luego también la gestión de la batería, que es otra de las mejoras, que ya veremos cuando probemos de verdad esta nueva versión en los nuevos dispositivos si es así o no. Pero vamos a centrarnos un poco más en el hardware de este 5X. Cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas, de resolución Full HD. Esto nos da una densidad de píxeles de 423 píxeles por pulgada. Así a priori, desde luego, la pantalla sí que nos da una buena sensación. No parece que tenga el colorido tan, tan, tan intenso y tan saturado como podemos encontrar en otras pantallas, pero desde luego sí que es verdad que la nitidez está fuera de toda duda. Claro, es que al fin y al cabo tenemos una resolución muy alta. La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass. Para complementar esta pantalla tenemos en el frontal una cámara. La cámara es de 5 megapíxeles. Estos píxeles tienen un tamaño de 1,4 micras, que es un tamaño un poquito menor que lo que tiene la cámara trasera. En la cámara trasera tenemos un sensor de 12,3 megapíxeles. Cada uno de estos fotodiodos tiene un tamaño de 1,55. Aseguran que con este tamaño, y tampoco sería algo descabellado, son capaces de captar más luz y por lo tanto tener imágenes más luminosas. Sobre todo esto se notaría cuando estamos en condiciones de poca luz. Pero en la parte de atrás, aparte del not for sale, vamos, que este es un dispositivo que todavía no es de lo que se puede vender, y es un dispositivo de demo, pues tenemos varias cosas. En la parte de arriba de la cámara lo que vemos es un sensor. Este sensor es infrarrojo, láser, y como en los anteriores modelos de LG, esto sí que es herencia directa, directa de LG, lo que nos va a servir es para ayudar al autoenfoque. En teoría, en este por lo menos, porque en los otros sí que lo ha podido demostrar, el autofoco es más rápido y más preciso. En la parte de debajo lo que tenemos es un flash dual LED. Y en esta parte de aquí tenemos un circulito. ¿Este circulito qué es? Bueno, pues es el escáner de huellas dactilares, que lo han colocado en esta posición para que podamos desbloquearlo fundamentalmente con el dedo índice y que pueda resultar más cómodo para aquellos usuarios que lo utilizan así. En el fondo, la verdad es que el que lo pongan aquí detrás en el lateral o en esta parte de home tiene más que ver con la construcción del dispositivo y con la experiencia de uso que tenemos habitualmente con ellos que con que sea mejor o peor. Al final nos vamos a adaptar un poco a donde se ponga siempre y cuando esté puesto en un sitio que sea pues normal, vamos, ergonómico. ¿Qué sucede con los botones clásicos que tiene el eje en la parte trasera? Pues que desaparecen y se colocan en los laterales. Por eso, en el lateral del 5X nos encontramos el botón de encendido, apagado y bloqueo en el lateral izquierdo y aquí tenemos el control de volumen. En la parte de abajo tenemos el conector mini jack y en esta parte de aquí lo que tenemos es el puerto, pero tenemos un puerto USB tipo C, es decir, el puerto que es más rápido, permite conexiones más rápidas y además es reversible. Esto es algo que ya están empezando a incorporar los fabricantes y que bueno, en un futuro desde luego será un estándar, de momento pues se acercan tímidamente. En el lateral izquierdo lo que tenemos es la ranura para las tarjetas nano SIM y en la parte de arriba tenemos el micrófono de cancelación de ruido. Como veis no tiene ampliación de almacenamiento, tendríamos o 16 o 32 gigas. No podríamos ampliarlo ya que no dispone de ranura para tarjetas micro SD, con lo cual siempre va a ser importante el que sepamos cuál es el uso que le vamos a dar. Ojo, teniendo en cuenta que esta nueva versión nos permite almacenar de una manera más sencilla en llaves USB, pues también puede ser un buen tema que miremos eso para facilitar un posible almacenamiento extra si elegimos el de 16. ¿Por qué el de 16? Bueno, pues porque es el más básico y es el más barato. Cuesta 479 euros. Ya sabéis además que en Estados Unidos el precio que se anunció fue de 379 dólares. Es decir, estaríamos hablando de bastante más dinero del que se había anunciado en un principio. Desde luego lo que pensábamos que iba a ser el dispositivo Nexus, barato, gama media, estupendamente, a un precio de 300 y pico euros, pero pues al final no va a ser así y va a estar en los 479 de inicio y el de 32 gigas estaría en los 529 euros. Un precio que desde luego no es nada barato, teniendo en cuenta que las especificaciones tampoco son tan 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 de alta gama. Ojo, que el procesador tampoco está nada mal. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 808, un procesador de los que están en la tabla alta, digamos, y es un hexacore de 64 bits. Va a 1,8 gigaherzios y la disposición de los núcleos sería 2 y 4. Volviendo a la cámara, la cámara de este Nexus 5X, como veis, sobresale un poquito y es una de sus mayores apuestas. Cuenta con un sensor de 12,3 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en formato 4K a 30 fotogramas por segundo. Por cierto, que se me olvidaba la memoria RAM es de 2 gigas. El peso del dispositivo es 136 gramos. La verdad es que en la mano se nota súper, súper ligero. El grosor 7,9 milímetros y el cuerpo es de policarbonato. Los colores que nos vamos a encontrar van a ser el carbón, que es como lo denominan ellos, que es este negro, el cuarzo, que es un color blanco y también nos vamos a encontrar el color hielo, que es un color azul clarito. Que vamos, que yo no sé por qué lo llaman ese color, el color hielo, porque la verdad es que yo cuando me echo hielo en mis cócteles no tienen ese color, son transparentes. Claro, que a lo mejor se refieren al azul de los icebergs, pero es que en la vida he podido meter un iceberg o un iceberg en las copas. Es que no cabe. Así que ya solo nos queda esperar a que este chiquitín llegue al Quissel Lab para poder analizarlo en condiciones. Hasta ese momento, nos vemos en el siguiente videograma. Empecemos el fin. Adiós, criptetas. Adiós. Adiós, caregiver. Gracias.